El partido de extrema derecha Agrupación Nacional ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas con un 33% de votos, por delante de la coalición de izquierda nuevo Frente Popular con un 28,5% y la centrista Juntos por la República con un 22%. La proyección apunta que el grupo que lidera Marie Le Pen podría lograr entre 260 y 310 escaños. Por su parte, el Frente Popular lograría entre 115 y 145 escaños, mientras que la coalición centrista respaldada por el presidente Emmanuel Macron lograría entre 90 y 120 escaños, muy lejos de los 245 actuales. La jornada ha estado marcada por la alta participación de un 67,5%, 20 puntos superior a la de la primera vuelta de las elecciones legislativas de 2022. Desde el centro y la izquierda se ha apelado a la unidad y a la retirada estratégica de candidaturas posicionadas en tercer lugar, siempre de que haya opciones de que gane a la candidatura de la Agrupación Nacional.